Pues guarda por dos, mantendremos... Un, dos, tres... Mira, bueno, esto va a estar bien. Y todo lo que pasa es que es guay. Pero ahora te va a estar bien. Ya, bien, bien, bien. Mira, ahí te vas a hacer más. Trabaja con los estudiantes, porque aquí es como si queramos... Ya, 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 ya.